Santi, un final de partido increíble, ¿no? No esperábamos evidentemente este desenlace, lo teníais en la mano el segundo puesto y en la última acción, en el último instante, ha ganado el Barça. El Barça ganó el partido antes, no en el último instante. Mejor dicho, lo perdimos nosotros antes. El partido lo hemos perdido nosotros mucho antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo habéis perdido? ¿En qué lo habéis perdido? Lo hemos perdido en un momento en que nos ponemos a treses. Aunque nos pusiésemos un 6-3 después, el partido ahí no estaba controlado en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Y de hecho en el vestuario fue lo que dijimos. Que tuviésemos cuidado y... Pero esto es el fuego. Sala. No respetas al rival, no sabes qué tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y al final pasan estas cosas, no es cuestión del último segundo. Eso es anecdótico. Ya decías que si el Barça venía a divertirse, el filial del Barça, a pesar de no tener la presión de necesitar el resultado, va a ser un partido complicado. Evidentemente no han venido de paseo a Ceuta y se ha demostrado. Los que venimos un poco de paseo fuimos nosotros. Que pensamos con el marcador a favor, todo de cara, que podíamos ya jugar de circo. Y en el circo hay leones. Y los leones si salen de la jaula suelen morder. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Quisimos jugar de circo y espabilamos a los leones. La situación es la misma. Vais a jugar contra Manzanares las semifinales del playoff. Pero, decía yo antes, hay matices. Es decir, no ha sentado bien esta derrota. Es un jarro de agua fría. Hay que cambiar el chip. Anímicamente hay que remontar rápidamente. Vamos a ver, estamos en el playoff. Esto si retomamos seis meses atrás, a lo mejor estábamos locos. O que si decíamos que llegamos al playoff. Vamos a poner los puntos sobre el 6. Eso para empezar. Y después es la sensación con la que te marchas. Es una sensación de tristeza. De ver un partido que estaba resuelto. De irte contento para casa y preparar. Al fin y al cabo, el partido tienes que jugar dos. Una aquí, otra allá. Si ganas los dos primeros, da lo mismo. Si no ganas los dos primeros, pues tenías que dar allí otro. Pero bueno, es cambiar un poco el chip. Es un tema económico y mental. Ahora mismo es un tema mental porque nosotros contábamos con otra cosa. Pero al fin y al cabo, es un playoff. Y si nos vamos a lo que pasó con otros playoffs, pues a lo mejor jugar en casa el primer partido. Y lo ganamos, pues mete presión a Manzanares. Eso te iba a decir. Lo que sí que es importante es ganar ese primer partido. Ya claro. Ganar es importante siempre. Pero ahora mismo hay que recuperarse de este palo. Porque es un pequeño palo. Pero hay que saber que estamos en un playoff. Y que tenemos un playoff la semana que viene. Que hay que preparar bien. Cambiar el chip. Y saber un poco cómo hacerle daño a Manzanares. Es competir en casa bien y ganar ese partido, aunque sea como hoy el Barcelona. En el último segundo, con la mano. Y físicamente el equipo ha tenido hoy algunos problemas. Santi, también Everton. Bueno, sí. Víctor no termina de estar bien. Bueno, venimos arrastrando lesiones. Abraham, Saúl. Vamos a ver también cómo llegan los jugadores. Venimos arrastrando lesiones. Venimos... El tema del Ramadán es importante también. Hoy hacía mucho calor en la pista. Bueno, justo los jugadores del final. Ojalá pudiéramos ser un poquito más avanzados en el partido. No se echarían a mano. Pero tampoco ellos tienen por qué cubrir las espaldas. Aquí tiene que realmente dejar el resto, ¿no? Y recuperarlos bien. Y competir contra Manzanares. No queda otra. Nos quedaban seis segundos. Nos hemos pedido ese tiempo muerto. Hemos marcado una jugada. Y, bueno, no ha salido del todo bien. Pero el rechace nos ha quedado para enchufarla. Y, bueno, la verdad que la grandeza del futbol sala es esto, ¿no? Que hasta el último segundo hay que defender y hay que estar concentrado. Lo que se ha demostrado es que el Barcelona no venía de vacaciones, ¿no? No venía de viaje de placer ni a este partido ni a Talavera, pese a no jugarse nada. Sí, está claro que yo sabía la importancia del partido para Ceuta. Pero para nosotros también es importante. Aparte, nosotros veníamos con seis juveniles. Que para ellos también es una forma de enseñarme su juego de cara al año que viene. Y venían motivados, venían con ganas. Y creo que, bueno, después de estas dos cuarentenas que hemos tenido, hemos competido bien y hemos competido de tú a tú a un superequipo, ¿no? Como es Ceuta. Y ya una última, como espectador en este caso de lo que va a ser el playoff, ¿qué opciones le da al equipo Ceutí? ¿Cómo ve esas eliminatorias? Mira, yo antes lo hablaba con el míster. Creo que los cuatro equipos que se han clasificado están muy igualados, ¿no? Yo creo que es una liga muy igualada. Nadie ha ganado, a pesar de que no, ya ha quedado primero muy destacado, pero los partidos los ha tenido que pelear mucho, ¿no? Entonces, en un playoff todo empieza de cero, todo es nuevo. Y creo que los jugadores que tengan más experiencia y se van a gestionar más emocionalmente estos partidos, va a ser el equipo que se lleve, sobre todo el premio Ordo, ¿no? Que es subir directo, ¿no? Pero, sobre todo, el primer partido que es la semana que viene es el que rompe el hielo y creo que es importante estar. Claro, los que juegan en casa asegurar e intentar meter presión para ese 1-0 y en la vuelta intentar rascar un punto que te dé el pase, ¿no? Pero es difícil pronosticar qué equipos van a llegar porque yo lo veo todos los equipos muy igualados. He jugado contra todos y cualquier equipo puede ganarte, ¿no? Gracias por ver el video.